El turismo, la seguridad fronteriza, el narcotráfico, la vigilancia terrestre, aérea y marítima, los movimientos migratorios y la migración de ciudadanos panameños hacia nuestro país con el fin de elaborar en actividades agrícolas. Fueron los temas que se tocaron en un encuentro binacional de seguridad entre Costa Rica y Panamá. Los ministros de seguridad de ambos países encabezaron la junta que se realizó en la localidad de El Progreso, en Chiriquí. Esto efectivamente tiene un enfoque de coordinación, de cooperación entre los dos países. Recordemos que vivimos en la zona Centroamérica, Suramérica, la zona más violenta del planeta y no podemos trabajar solos, tenemos que hacerlo en conjunto, donde está el tráfico más importante de cocaína del mundo y bueno, hemos hecho esfuerzos importantes, operaciones en conjuntos, donde hemos logrado con mucho éxito ambos países incautaciones. Y próximamente también va a haber una reunión con el Ministerio Público de ambos países para judicializar y atender este problema de crimen organizado. Como les digo, es algo que nosotros nos preocupamos mucho, que vemos con claridad y que somos responsables porque parte de esta reunión es ese propósito. Dentro de los compromisos de las autoridades está el fortalecimiento conjunto de puestos de Paso Canoas y Río Sereno en Cotobrús. Se han establecido coordinaciones muy precisas, muy detalladas en los próximos semanas, en los próximos meses, para abordar en conjunto las fortalezas de unos, son las debilidades de otros y la idea es trabajar en conjunto, trabajar en equipo para seguir obteniendo buenos resultados. Interactuar, operativo y esa confianza que hay en nuestras fronteras aéreas, marítimas y terrestres. En esta reunión también se tocó el tema de Punta Burica, que en este momento cuenta con un puesto de la Policía de Fronteras, pero las autoridades de ambos países buscan establecer un puesto común en la localidad de Limones, siempre en Burica. Las necesidades y las problemáticas que tenemos nosotros son objetivos en común y bueno, vamos a seguir trabajando fuertes juntos, tanto como lo menciona el ministro, en Limones, con esa infraestructura que vamos a tener allí en conjunto, fortalecer el centro binacional que está en Canoas, también trabajando en conjunto y bueno, tenemos muchos planes, muchos proyectos que queremos materializar en conjunto por el bien de ambos países. Uno de los ejemplos de la utilidad de estos encuentros fue la creación del Centro de Cooperación Policial Binacional en Paso Canoas, en el Cantón de Corredores, donde operan representantes de los cuerpos policiales de los dos países, lo cual ha sido una herramienta sumamente eficaz en la lucha contra el crimen organizado en la zona fronteriza.